Hola, muy buenas a todos, aquí estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Aquí tenéis la foto de la nueva minigun que va a salir o ha salido ya Y bueno, os traigo una partidita que no está comentada y solo son las kills Tampoco están todas las que me he hecho porque no se me han guardado Pero bueno, aquí está el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!